Y cantar, se sentirá, pues traigo de mi patria, sabor tropical, y vuelvo a mar, arena y sol, vengo de Costa Rica, zona del calor. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Yo soy César, bienvenidos una vez más aquí a mi canal. Estoy ahora con una gran invitada en este canal, y yo de invitado en su restaurante aquí en Ciudad de México. Se trata de cocina de España, cocina también de Costa Rica. ¿Ella es? Hola, ¿qué tal? Soy Seigri Briseño, soy de Costa Rica, tengo siete años de estar aquí en México. ¿Seigri? Briseño. Ok, Seigri, nunca he escuchado el nombre, hasta batallo poquito para mencionarlo, de hecho así se llama esta cocina, cocina de Seigri. Seigri, es un nombre francés, el nombre francés, pero muy raro porque hasta el día de hoy sé que mi nombre nadie lo tiene. Yo sé que hay mucho tico en Ciudad de México, mucho tico, ya sea que radica aquí o que viene muy seguido. Me han comentado, y esto, Seigri, no sé si me puedas confirmar, muchos me han dicho, oye César, es que de repente me conviene más ir de vacaciones a Cancún que ir a Limón. Sí, eso es cierto, ya tengo gente que me ha dicho eso, y digamos aquí ha venido mucho turista, ha venido mucho tico por medio de una página que me metí de ticos en México, ha venido mucho, mucho tico, pero algo que me llamaba mucho la atención aquí donde estamos ahorita es que la gente me dice, oye, pues quiero ir a tu país, quiero, ya hablan mucho de mi país, pero quiero ahora ir a tu negocio, y luego con mucho gusto las puertas están abiertas. Yo llegué hace siete años y totalmente mi esposo, pues el restaurante era totalmente español, y hizo gracia porque cuando entraron a Tica empezaron a hacer mucha amistad conmigo, que aparte los mexicanos son toda, toda buena onda, pura vida. Pura vida. Los llamó mucho la atención porque ellos empezaron a decirme que empezaran a meter comida a Tica, y yo empecé a decirle que eran nuestras tradiciones, como nuestra comida, y la gente empezó a gustarle mi forma de cocinar, las sopas, todo, porque su comida, nosotros las sopas son muy caldosas, la comida siempre la servimos recién hecha ante todo, entonces empezamos a cocinar parte de mi comida, y pues cosas de la vida, la pandemia, o bendita pandemia para mí, me vine para acá hace cinco meses con mi esposo. Y entonces aquí ha llamado mucho la atención nuestra bandera, bueno, las dos banderas, pero Costa Rica más está llamando la atención porque la gente ve al Tico como el de pura vida, al Tico tranquilo, entonces se llevan haciendo más cosas Ticas aquí, ha llamado la atención, digamos mi plátano macho relleno con queso, que aquí no me puede faltar la gente cuando viene. Y mi platanito le digo, ya no tengo, ya se me ha terminado. Y me gusta porque me siento orgullosa de mi país, orgullosa de ser Tica, digo, tengo sangre Tica, pero mi corazón ahora es de México. ¿Qué es lo que más te hace sentir orgullosa de tu país, Seigri? Ah, la gente. La gente, porque cuando tú dices, ¿de dónde eras? Yo soy de Costa Rica, lo primero que la gente me dice, ay, eres de pura vida, le digo, sí, esa soy yo. Y me habla mucho del fútbol. Sí, hay que aprenderle. A ver, y aquí es la pregunta donde la vamos a, ahora sí, a criticar a algunos y a idolatrar a otros. ¿A quién le va Seigri de la Liga de Costa Rica? Yo no quiero ni verla porque... Yo soy liguista. ¿Liguista? Sí, soy liguista. Ah, no, bueno, la Liga de Alajuela es manuda. Sí, manuda. Eso es todo. De niña, de niña. Me acaban de regalar una chema, como dicen ustedes, de la Liga, ¿sí? Y esta que también estamos aquí rockeando el día de hoy. Ya tenemos aquí en la mesa, mis hermanos, los platillos que ella nos va a estar diciendo de qué se trata. Si gustas, por favor, Adolfo, ayúdame a enfocar cada platillo, por favor. Empezamos con este. ¿Esto qué es? Este es el arroz con pollo. Es, digamos, el arroz ya está cocinado. El pollo lo desmenuza, lo cocinas con pimiento, cebolla y cilantro. Ok. Le ponemos nuestro famoso achote, que ahorita te los enseño. Lleva el plátano macho frito y la ensalada. Excelente. También lo acompañamos con frijoles. Aquí ustedes dicen refrito. Nosotros lo hicimos molidos. Ok. El famoso, es muy tradicional ya en mi país. Y como le dicen a ella, es mucho y se usa para las fiestas de niños. Excelente. Y el arroz con pollo. Por acá, de este lado. Este es el gallo pinto. Nuestro tradicional arroz y frijoles, que también se cocina con pimiento, cebolla y cilantro. Lleva el plátano macho frito y puede ser huevo revuelto, puede ser huevo estrellado. Eso es gusto a la persona. Te le puede poner un poquito de natilla o crema, como le dicen aquí. Y la tiene un sabor diferente porque usamos nuestra salsa alizano, que eso me lo mandan a mí, de Costa Rica me lo manda a mi mamá, para yo poder cocinar y que la gente sienta nuestro sazón. Amigos, esto es bien importante. A ver que la cámara me enfoque porque este es un dato interesante. Gallo pinto sin lisano no es gallo pinto. Exactamente. ¿Estamos de acuerdo? Eso sí. Eso me han dicho mucho. Y aquí hay. O sea, para, de verdad, quien extraña el sazón de Costa Rica, tico, que vive en México, es importante que venga para acá porque aquí tienen 18-20, aquí tienen salsa alizano, aquí tienen todos los ingredientes perfectos. Y lo hace una tica. Eso es lo que platicaba con su esposo. O sea, las manos que te cocinan es de una tica. Entonces, voy a probar de una tica el gallo pinto y todo lo que tiene por acá. Aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Esta es la lasaña de plátano macho, que para nosotros es plátano maduro. En vez de la capa de lasaña, es una capa de plátano macho, va la boloñesa y otra capa de plátano macho, después va con puros quesos y lo ponemos al horno. ¿Esto es español o es tico también? Eso es tico también, muy, muy tico. Y ha llamado la atención porque aquí dice, bueno, una lasaña de plátano macho. Y el que le guste plátano macho, pues le va a encantar totalmente porque son sabores agridulces, nosotros cocinamos mucho así. Excelente. Entonces, algo que ha llamado mucho la atención. Amigos, le pregunto que si esto es de repente español, porque también recuerden que aquí tienen cocina española. Por parte de Ángel, que es el esposo de ese gris, él vivió mucho tiempo allá en España y le sabe muy bien a los platillos. Ahorita vamos a hablar también con él para que nos cuente qué es lo que ofrecen. Y por eso le pregunté, ¿por qué esto no me ha tocado saber que lo hacían en Costa Rica? Y pues también es muy tico. Y por último tenemos el platanito, ¿no? Ese es el famoso plátano macho, relleno con queso, que se hornea con cáscara y se pone queso manchego. Queso manchego, ok. Totalmente diferente. Ahí el secreto del plátano es que el plátano tiene que estar muy, muy, muy maduro para que eche suerte, su mismo sabor, el plátano, el azúcar que él tiene. Ya. Natural. Entonces, eso es algo que también ha llamado mucho la atención. Ok, pues miren, ¿qué les parece si yo, a ver, yo, la verdad, les voy a confesar algo que no estoy orgulloso, no he desayunado, no he comido. Yo sé. Es que ando de aquí para allá, ya para acá, en Chapultepec, estoy grabando todo el día y está mal. Yo sé, pero traigo un hambre que parecen cuatro. Entonces, ¿qué les parece si vamos comiendo y vamos platicando de Costa Rica? ¿No? Tengo muchas cosas que preguntarle. Antes de eso, algo que también se cuenta la gente cuando quieren venir, de algo que ponemos mucho español es el famoso aioli, es ajo con aceite de olivo, es algo muy típico de España que se le pone a la paella, pero mi esposo empezó a ponerle un aire, esto que se comen con el pan, a la gente les encanta, entonces vamos combinando español con lotico y nuestros sabores. Qué interesante eso es, una propuesta muy interesante y no solo los ticos los invito, la verdad, personas que me estén viendo, me ven gente de Guatemala, Ecuador, de Bolivia, El Salvador, de Panamá, y mexicanos, obviamente, amigos, aquí en Ciudad de México, este espacio de la finca pa'l mundo, ¿no?, como luego dice, de mi finca, así dice, ¿no? Sí, ya lo sé. Qué bonito. Soy Tico, vamos a cantar Soy Tico, ¿te parece de Carlos Guzmán? Ah, esa no la escuché ahorita. ¿Cómo crees? La van a comer en los comentarios, amigos. Sí, me encanta. No, es una canción, Soy Tico, este, porque llevo a Costa Rica aquí en el alma, y mientras voy a comer porque ya, ya muero de hambre, ¿sale? Entonces, pues platicamos, comemos y platicamos, ¿va? Pero yo creo que primero como de esto, porque Gallo Pinto es lo más como famoso que he escuchado, entonces. Es un mundo muy tradicional, y es nuestro desayuno todos los días. Ok, perfecto. Entonces, Adolfo, yo no sé qué va a comer, porque yo voy a comer de los dos platillos, ahorita a ver qué. ¿Cuántos años ya en México? Tengo siete años de estar en México. Siete años, es una historia de amor interesante, se robó el corazón, esta tica se robó el corazón de un mexicano, ahorita vamos a platicar de eso. Yo creo que lo vamos a sacar en otro video para no empalmar temas, pero, este, ¿alguna indicación antes de comer? ¿Cómo debo de agarrar? No quiero faltar el respeto a la gastronomía. No, tú te sientas a gusto, no hay ningún problema. Ok, perfecto. Lo que quieres es que pruebes el sazón, cómo lo sientes. La combinación ante todo, porque aquí en México no se come arroz y frijoles así. Sí, está raro. La gente aquí en México no se come los frijoles solos, que es algo que me ha hecho mucha gracia, entonces, pruebe la combinación, y por qué llamaba tanto la atención aquí. Algo que también me ha llamado mucha atención, aquí lo que tengo en cinco meses, y mi esposo y yo hablamos mucho de eso, de que pasa la gente, la gente pasa y llama la atención, digamos, me han dicho, oye, yo fui a tu país, y le digo, de verdad, y me hablan de Limón, de Punta Arenas, que de Cartago, que de los volcanes. A la abuela. Sí, hablan mucho de mi país, y que han ido, y dicen que es un país hermoso, aman mucho Costa Rica, que la gente, me dicen, oye, ustedes de verdad son pura vida. Digo, la verdad, el mexicano que va a Costa Rica siempre ha dicho que el tico lo cuida, lo apapacha, como decimos nosotros los ticos, te chinean. Entonces, empiezan a hablarme de el arroz con pollo, que el gallo pinto, y como aquí también hacemos un menú para que la gente vaya conociendo nuestras comidas, nos ha llamado la atención de que la gente me dice, oye, un favor, ¿me puedes servir tu comida como se sirve en Costa Rica? Todo junto, por favor, como el famoso casado. Que por eso se llama casado, porque lleva arroz, frijoles, de todo, ensalada, plátano macho, otra vez frito. Tengo frío, pero lo estoy disfrutando muchísimo. Ahorita te hago un café chorreado, para que entres en calor. Y café de Costa Rica, que eso también me lo manda mi mamá de allá. Mi mamá es que me manda todas las cosas, para que yo pueda... ¿Cómo se llama su mamá? Mi mamá se llama Lucy Gamboa. Ella vive en Desamparados, en San José. De ahí, de Desamparados, de Desampa. De Desampa. Es Carlos Guzmán, autor de Soy Tipo. Es que no puedo creer que no conozca a Carlos Guzmán, es un iconazo. Es como aquí Armando Manzanero, güey. Tal cual. Es un gran compositor. Voy a cantar más o menos la canción de C. Y cuando... De hecho, yo hice un cover. Cuando ven a hacer el abocero... Ajá, y está arriba. De hecho, ahorita a ver si lo ponemos para escucharla. Este... Es una gran canción. Es una gran canción y le va a gustar mucho. Y se me hace que hasta va a llorar porque le va a traer tu Costa Rica. Ay, no me digas que ya hice un lunes al gato. Fíjense nada más lo que hice ahí. Con la luna liberiana, caballito nicoyano, la patriótica y pasión. Soy Tico y cuando miro la alborada, el lamento del yibuiro me acelera. Ya quiere llorar, amigos, ya quiere llorar. Y cuando caen los fuertes hago acero. Es como si yo fuera la semilla. Dios mío, santo. Si se me puso la piel chiquita. No, si no quiero llorar. Eso no habíamos dicho. Eso no estaba planeado. Eso no estaba planeado. Yo con Patriótica... Sí, lloré. Con Represento también, si lo he escuchado, Represento. Yo represento para... Lloré y tengo que hacer llorar a una tica para pagar el favorcito. Ya, ya, pero ahí la llevo. Ya, ya te vengas. Gracias, gracias. Sí, ahorita ahí la llevo. Sí se me hace la piel de gallina. La verdad, estar aquí. He hecho un click con los ticos de una manera increíble. Quiero mucho a los ticos. Siento el calor y el amor de los ticos también a mí. Platicando con Ángel, el esposo de ella. Me dice, es que los ticos así son. Son súper cálidos. Llega el mexicano y al mexicano lo quieren mucho. No hablemos... Nada más no hablamos de fútbol. No lo quieren, lo aman. Es que el mexicano es primera clase, como dice mi esposo. El mexicano llega a Costaldita, es primera clase. O sea, llama la atención que te pregunta que por Cantinflas, que Vicente Fernández. De los grandes artistas. Hay el famoso Chavo de Chabelo. O sea, entonces, como nosotros también nos creamos allá y vimos todas esas cosas desde niños. Y la música mexicana también es hermosa. Entonces, hay como una química. Hay algo que hace click en dos segundos. Ah, yo no puedo ya ni hablar. Qué rico sabe esto, ¿eh? Es algo hermoso de ver como lo que dice. O sea, el tico... Y yo le he dicho aquí a la gente, el tico va, a menos ahora clientes que vienen aquí, van a Costa Rica. Y yo les digo, vayan a tal lado, más o menos les digo. Y me dice, oye, de verdad es que voy a tu país. Y es un abrazo que te dan. O sea, te invitan a tu casa. Le digo, sí, así somos nosotros. Y eso es hermoso porque me siento orgullosa en mi país. Y cuando la gente me dice, a veces la gente me dice, oye, ya perdió mi acento. Sí lo he perdido un poco. No hablo ya tanto con mi R. Pero sí, a veces, por el hecho que tengo mi acento un poco diferente. Y le digo, es que soy de Costa Rica. Eres tica. O sea, la mirada que te hacen como, wow. Sí. Y así como, sí. Qué bonito, qué bonito. Ya habíamos también platicado de que es liista, ¿verdad? Sí, es bonito. Es liista. Es de niña, desde niña. Bueno, y cuando juegan México contra Costa Rica, ¿qué pasa en el corazón de ese green? Ay, pues, feliz porque lo veo. Entonces, fue México y yo con Costa Rica, nada más imagínate, ¿no? Ay, ¿quién le va a quién? Porque mi esposo no es de mucho fútbol, pero ya cuando es México y Costa Rica, pues, sí, los mismos clientes me dicen, oye, jugamos hasta el día con tu país. ¿Qué le vamos? ¿Apostamos? Y le digo, pues, sí, va. Entremos. No hay otra. No hay otra. Y cuando ha sido lo que ha sido mundial, no, pues, feliz, orgullosa, ver mi bandera, lo que ha hecho el país. Ah, bueno, eso es otra cosa que ha llamado la atención cuando digo que soy tica, que la gente me dice, uy, ¿te acuerdas del fútbol mundial hasta el año? 14, 2014, Brasil. Ajá, y que ganó y que Costa Rica pasó a mí. Yo era conmigo, papi, ¿se acuerda de eso? Sí, entonces yo decía, oye, y le digo yo, sí, claro. Y yo me quedaba así como, ¿cómo le gusta a la gente del fútbol también? Aquí son envenenados. Y me dice, y ya cuando perdió México, me acuerdo que pasó en el 14, los mismos clientes me decían, oye, iba con tu país. De verdad le besamos a la Virgen, a los santos, a todo, te llevamos con tu país. ¿Por qué? Porque ahora tiene que ganar Costa Rica. Entonces, fue hermoso porque tú sientes como eso de, en tu corazón, y la piel se pone chinta de decir, guau, o sea, ¿cómo nos quieren a nosotros? Y siempre he dicho, donde hay un tico, hay felicidad, porque el tico es llevadero, contento, feliz, un poquito fiestero. Siempre está con una sonrisa. Entonces, su mamá es de Zampa, y usted de dónde es? Yo, mi mamá nació en Pérez Celedón, y yo nací en Pérez Celedón, son tres horas de San José. De donde es originario el famosísimo Keylor Nadas. Sí, yo nací en Pérez Celedón, y de a los diez años me fui a vivir a San José. Ah, ok, entonces, se crió en todo el San José. Totalmente, sí, y porque también ese Pérez Celedón pertenece a San José, entonces es de San José. Ok. Amigos, pues esta cosa está deliciosa, es lo único que les puedo decir. Esto está delicioso, es un platillo muy bueno, de verdad, sin querer, ah, quedar bien. En serio, o sea, si no, no hubiera acabado esto. No, si ya no le fue nada. Así tan fácil, no le dequé nada a Adolfo, el camarógrafo. Y luego también esto es una delicia, en serio, que sí, o sea, todo, todo está como que acompañado, como que va, bien lo mencionaba, es un complemento cada cosa. También, esto que, ¿qué dijimos que se llama? Hay y Oli. ¿Cómo? Hay y Oli. Hay y Oli. Ali, Ali. ¿Ali? Ali, Ali. ¿Y yo qué dije? Yo y Kiko. ¿Y cómo es? Kiko y yo. ¿Y yo qué dije? Ali, Oli. ¿Esto es español? ¿Esto es español? ¿Es una cosa de licencia? Es una de esos españoles que es para la paella. Ok. Pero mi esposo empezó a ponerlo para ponerle el pan de entradita por mientras que uno le alistara comida, y es como dice, adictivo, a la gente le encanta, porque tiene un sabor, y la gente que no come ajo, pues lo come, o los niños que también no comen ajo, me dicen, señora, ¿me regala tu mantequillita? ¿Qué parece mantequilla? Y entonces lo prueban, y los niños empiezan, y me regalan más pan y más, y yo sí creo con mucho gusto, entonces, de verdad, llama mucho, mucho la atención, y lo que sea, la combinación es que hacemos, pues, es un poquito loca, pero ha valido la pena. Excelente. Vamos a pasar ahora sí al panecito, perdón, al pan, vamos a pasar al café, antes, no, esto es para ti, esto es para ti, no tengo problema, yo con el gallo pinto, perdón, estoy muy bien, y luego también aquí con el platanito, de una vez, de una vez, ¿te parece? De una vez, vamos a mocharlo aquí, ya lo voy a agarrar con las manos. Tú comas como se sienta a gusto. La cascara no se come. Ok. Sí, porque ya me iba a agarrar yo con la cascara también. ¿Y extraño a Costa Rica? Sí, extraño a Costa Rica, mi mamá, mi hermano, mi familia, mis hijas. Extraño a mis hijas, ya son dos muchachos, pero extraño a mis hijas. Y extraño un poco, pues, lo que es tu país, ¿no? Tus tradiciones, a mí, yo sufro, bueno, yo me cocino, pero digamos la comida, mucha comida que hago aquí, ya no se me antoja. Entonces, a veces, como cocino tal, entonces, si me quedo gallopinto, me como un gallopinto y ya con eso estoy feliz. O mi arroz con pollo. ¿Y de México qué es lo que más le gusta hacer? De la ciudad, la comida, ¿qué? En general. ¿Qué dices? ¿Qué dices? No, no inventes. Amo México por esto. Ahí les va, que los chicos no se lo sientan. Amo México. Amo México, del día que llegué hace siete años, el apapacho que me dio al mexicano ha sido hermoso. O sea, no me he sentido sola, porque es la única familia que tengo aquí en mi esposo. Entonces, no me he sentido sola, aparte de mi esposo, la familia, amigos. Me han apapachado mucho, entonces, ese cariño que me han dado y he hecho lindas y grandes amigas, amigas que son como mi hermana, que en los tiempos más malos cosas que hemos pasado, no me abandonan, están a la par mía, se rin, se tienen que llorar. Entonces, eso es algo que agradezco a Dios, la oportunidad de estar en México, de haber encontrado a mi esposo, y ese amor, ese carisma que hay, que digo, la química que hay con el mexicano, ese amor que tú sientes que, sin querer que tengo clientes, y se terminaron haciendo hasta amigas mías, que mandan mensajes, como está. O sea, entonces, como dices, es un amor precioso, México es linda parte de la gente, no conozco mucho, pero poco conozco, quedo enamorada de los lugares de México. No sé, es que hay algo que llama la atención, es algo como que tú te quedas así, y más todavía tengo siete años y me quedo así, todavía yo sigo aquí, ¿verdad? Es un sueño, oye la realidad, porque jamás pensé que algún día iba a vivir a México, una cosa era ver las novelas. ¿Se alcanza a transmitir ese amor del mexicano por su patria? O sea, nosotros somos muy patrióticos, muy nacionalistas. ¿Se percibe eso en una fiesta patria, por ejemplo? Ah, sí, totalmente el mexicano, lo que hace en la fiesta mexicana. ¿Se contagia? Sí, se contagia las traiciones. Las comidas, yo voy, yo aquí, yo no como picante, pero de todo, pruebo un poquito, porque me gusta como cocino experimentar, a mí lo que me encanta a mí son los chilaquiles. Me encanta, humildemente, me encanta los chilaquiles. Yo le digo a la gente, el día de mañana, me quiere regalar algo, tráigame unos chilaquiles. Yo feliz y humildemente me los como, porque como yo cocino, la comida ya no, hay días que no me saben. ¿Verdes o...? Unos rojos. O rojitos. Y con pollito. Excelente. Amigos, vamos a pasar al café. Ella tiene ya su chorreador, chorreador se llama, ¿verdad? Algo que ustedes me estuvieron criticando mucho, que no tenía cuando probé por primera vez cafético, no tenía el chorreador, yo tuve que inventarme uno ahí. Este, con una tela y tal, todo mal. Pero, vamos a probar el café de 100% tico aquí con Seiry. Continuamos. Lo vamos a acorrear. Les encanta detallar este, 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 esto, ¿verdad? Ajá. Para mí, le traje mi café. Te presento a los que llevan la música por dentro, sea salsa, rumba, mambo o flamenco.